Definitivamente nosotros no nos elegimos, es un paquete que nos toca por añadidura, pero cuando vives con una pareja y lo respetas y aprendes a vivir con él, pues claro que ama su trabajo y quieres compartir sus responsabilidades. Nos conocimos en la playa con un grupo de amigos y pues me enamoró siendo muy constante, siendo muy constante, siempre yendo a buscarme y estar frenéticamente en la puerta de mi casa todo el tiempo, para poderme invitar a salir. Y bueno, lo conocí cuando trabajábamos en las oficinas del COPLADE, del Comité de Planeación del Estado de Campeche. Él era director de un área y yo entré a hacer mi servicio social, entonces pues ahí nos conocimos, empezamos a hacer novios y realmente yo le dije, no vamos a tardar mucho, tenemos que casarnos porque ya, ya no estás tan chico. Era maestra de inglés en una escuela privada que era para adultos, en la noche, de 7 a 10 de la noche. Así es que ahí lo conocí, entrando al primer nivel, ilusionado, emocionado, y yo era maestra de primer nivel. Así es que pues a mí también me encontró emocionada porque también eran de mis primeros cursos que daba para adultos. Y pues ahí fue cuando vi entrar a un muchacho muy guapo y así es que me enamoré. Conocí en casa a mis primos, de mi tía. Pues ahora sí que yo lo veía como un señor, porque a esa edad hay una gran diferencia. Cuando él me vio, les dijo a mis primos, yo me voy a casar con tu prima. Le dijeron, estás loco, por favor, es una niña. Me voy a casar con ella. A mí me cayó un gordísimo. Yo bailaba, yo bailaba ballet y en las representaciones del ferial se daba en el palacio de gobierno, en los patios de palacio. Y como él ya trabajaba ahí, pues todos los días era mi principal espectador. Y siempre acudía a las funciones a verme y alguna que otra vez me llevaba a flores. Y bueno, yo decía, ¿qué onda con este hombre? O sea, es muy viejo para mí. Es igual de difícil que ser la esposa de un médico, de un maestro, nada más que el ojo está puesto en nosotros. Ahí yo te diría que, bueno, soy hija, hermana, esposa de un político. Y yo creo que más bien habría que preguntarle a él qué tan difícil es vivir conmigo. Creo que cuando hay este respeto y esta comunicación, no es difícil. Al contrario, lo disfrutas y hoy por hoy es un trabajo más que tienes que realizar. Es difícil porque todo lo que haces puede ser cuestionado y porque corres el riesgo de perder una comunicación auténtica, una comunicación constructiva. Esto dura seis años, un proceso de gobierno de un estado. Y el matrimonio, pues es para toda la vida. El trabajo más difícil es robar ese tiempo para la familia. Yo me siento complemento de él. ¿Sí? Entonces, la verdad, trabajamos en equipo. Somos una pareja, pues, que trabaja así en el equipo, como decía, pero que cada quien tiene sus actividades y se da el tiempo. El tiempo que es de convivencia con la familia, yo creo que es lo que más se sacrifica. Esto es temporal, ya volverá el tiempo de estar en calma, de estar disfrutando de otras cosas. Yo he entregado a mi esposo a la patria. Yo ya no aspiro a mi tiempo, ni tampoco se los quiero pedir. Yo lo he entregado a que le sirva a la gente y que le sirva a él, a esa esencia que tiene el político. Pero yo creo que los retos es, primero, el familiar, el combinar esto de ser esposa, mamá, ser hija, ser amiga, y seguir apoyando al esposo en la parte que nos encomendó, ayudando a la gente. Los retos, insisto, los que cualquier mujer trabajadora tiene que enfrentar, siendo madre, siendo esposa, y saliendo al campo de batalla. El reto más grande es cómo atiendes a los niños, las niñas y los adolescentes. Creo que es el reto más fuerte que hay que cumplir en todo el tema que tiene que ver con el maltrato infantil. El papel de las primeras damas es más profesional, es decir, ya no es una figura solo de representación, o solo de membrete, o una figura decorativa. Hoy son mujeres que están buscando qué hacer, que están investigando, que están tratando de hacer mejor las cosas. Ver la manera de acercar muchos beneficios a muchas personas, eso creo que es el principal reto. Muchas veces, pues tienes que ir atrás de ellos, porque finalmente ellos son los que llevan las riendas de un Estado. Son los que tienen que tomar las decisiones, a veces muy complicadas, muy difíciles, y no te pueden arriesgar de ir al lado. Entonces, muchas veces vas a ir al lado, como la compañera y el apoyo que ellos necesitan. Pero muchas veces tienes que permanecer atrás y no pasa nada. Finalmente, nosotros no fuimos electas, estamos acompañándolos.